Muy buenas tardes amigos crocheteros y crocheteras, el día de hoy les voy a enseñar como hacerle la carita al gorro de calabaza que hicimos el día de ayer, para quien quiera aprender como hacer este gorro talla cero meses, por aquí les voy a dejar el link para que vayan a verlo, ahorita solo vamos a ocupar estambre negro, gancho del 3.5 y una pistolita de silicón, yo voy a hacer unos triángulos para los ojos, aquí un circulito para la nariz y la boca se la vamos a hacer de esta forma, vamos a tejer una cadenita de 5 puntos, 5 y trabajaremos con punto media varita, trabajando 1 punto en cada barba y en total tendremos 5 puntos, subimos y giramos nuestro trabajo y hacemos una disminución, 2 disminuciones y nos quedan 3 puntos y por último hacemos una disminución y así nos queda nuestro triángulo, cortamos y tejemos otro igual, esta parte se la voy a tejer un poco más cerca para que lo vean mejor, 1, 2, 3, 4 y 5, una cadenita de 5 puntos y tejemos un punto media varita en cada barbita, así tendremos 5 puntos, ahora subimos y damos vuelta a nuestro trabajo y tejemos una disminución y otra disminución para tener en total 3 puntos, 1 punto deslizado y cortamos, ahora vamos a hacer lo que sería nuestra nariz, 1, 2, 3 puntos, vamos a hacer la de 4 puntos y trabajamos con punto media varita, 1 punto en cada barba y en la orilla vamos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3 para dar vuelta tejemos 1 en medio y al final tejemos 2 puntos 1 punto en cada barba y cerramos y cerramos, yo sé que el estambre color negro pues casi no se aprecia pero por eso les estoy diciendo cuántos puntos van quedando por línea aquí simplemente cerramos no importa que se vea el nudo esto va a ir por la parte de atrás va a ir pegado al gorrito así que no se va a ver así de esta forma ahora lo mismo hacemos con el círculo muy bien lo pueden dejar así o ponerle su boquita y sería lo que vamos a hacer ahorita ahora simplemente vamos a pegar recuerden que yo utilizo el silicon yo como de primero los dos ojitos para ver dónde iban a quedar así así ahora lo que yo voy a hacer es que para que para que me quede un poco gruesa lo que sería la boca voy a agarrar la punta de nuestro estambre que estamos tejiendo y aparte voy a agarrar la otra punta también para que sea más gruesa lo que sería nuestra boquita hacemos una cadenita hacemos una cadenita de esta forma podemos hacer una cadenita podemos hacerla así con una sonrisita pequeña de cuatro puntos nos quedaría así creo que se ve muy bien más que la otra grandotota aquí ya es creatividad y decisión de ustedes como la quieran yo en total hice una dos tres cuatro cinco cadenitas una dos tres cuatro cinco seis cadenitas perdón y así nos queda ahora ahora simplemente vamos a pegar de esta forma para que tenga una sonrisa muy coqueta porque pues es para un bebé recién nacido o talla cero de esta forma ahora las barbitas que nos quedaron las pasamos para atrás así simplemente sacamos el gancho enganchamos el estambre y lo pasamos para atrás y en esta parte de atrás pues simplemente cerramos y hacemos un nudito para que no se nos salga queda con el silicón pues la verdad queda bastante bien pegado entonces por eso no hay problema y así nos quedó nuestra carita de la calabacita les comento si ustedes no le quieren hacer la cara pues no se la pueden hacer y dejarla como la tenía al inicio si quieren ver como tejer esta calabacita les dejo el link aquí en la parte de abajo o métanse a mis videos y está el gorro calabaza talla cero meses si alguien quisiera que lo hiciera en alguna talla en especial me pueden decir y con gusto les dejo este gorrito espero les haya gustado esta manera de hacerle la carita y puedan hacerlas a sus hijos sobrinos nietos amiguitos los videos que publico ahorita ya me voy a poner al corriente con los videos ya que no había podido grabar por que me alivie pero ya vamos a estar trabajando de nuevo miren que padre se ve bueno pues que tengan un excelente tarde y noche ya casi y dios me los bendiga a todos hasta luego y y y y y y